Fue inaugurado oficialmente la Feria del Libro Infantil, en dicho acto estuvo presente el Ministro de Educación de la Nación, también el Jefe del Gobierno porteño, entre otros temas fueron consultados por el proyecto de ley que tiene como objetivo la posibilidad de que contraigan matrimonio personas del mismo sexo. Aquí las respuestas. Quedó inaugurada oficialmente la XX Feria del Libro Infantil y Juvenil que se realiza en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. El acto lo compartieron el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, y Mauricio Macri, Jefe de Gobierno porteño. En este marco, Macri, consultado sobre el tratamiento de la ley de matrimonio gay, señaló que espera que se aborde con respeto en el ámbito parlamentario. Hoy hay distintos actos en la Ciudad de Buenos Aires, rechazando en algunos sectores y apoyando en otros. ¿Cuál es la posición suya? Yo ya lo he expresado cuando me tocó actuar como Jefe de Gobierno, aprobando en la búsqueda de la igualdad de derechos el primer matrimonio, ¿no? Yo creo en la igualdad de derechos, después la discusión acerca de la semántica final que le corresponde al Congreso y que se dé en el Congreso, sin agresiones, honestamente no creo en la agresión, no creo en la descalificación del otro, y creo que hay que respetar la posición del otro, y que finalmente decida la mayoría parlamentaria que represente la mayoría de la opinión de los argentinos. Por su parte, el ministro Sileoni destacó que este debate que se está dando en la sociedad debe darse en el ámbito de los adultos, y cuestionó a los que convocan estudiantes a marchas en rechazo del tema. Nosotros, como Ministerio de Educación de la Nación, creemos que tenemos cierta autoridad para decir no involucrar a los chicos en cuestiones de grande. Queremos ser muy enfáticos en esto. Quizá los chicos de los últimos años del nivel secundario, en algún sentido, podrían participar, porque ya tienen opinión formada, pero no nos parece que los chicos del primario o los del primer ciclo del secundario puedan participar, porque son situaciones muy complejas, son situaciones que a los grandes nos cuesta, debido a su complejidad y a la cultura que cada uno llevamos, podemos tomar una decisión. Entonces, no están los chicos en condiciones de participar de una discusión de este tipo.